El comandante y director de la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas, Edson Rodríguez Corrales, realiza la Gira Nacional de Ciclismo, Seguridad, Educación, Deporte, Unidos por Costa Rica. Sí, este proyecto inició porque como miembro del Ministerio de Cierta Pública, precisamente el Servicio Nacional de Guardacostas, me preocupa mucho la situación de seguridad del país, encender el tele y ver noticias tristes, madres llorando, familias destruidas, pleitos en carretera y eso me hizo pensar, me hizo analizar cómo le puedo yo aportar a mi país algo para que llevemos un mensaje de paz, de prosperidad y me nació esa idea. También soy educador, soy preparador físico, entonces estoy combinando el lema del recorrido es seguridad, porque soy miembro del Ministerio de Cierta Pública, educación, porque soy educador y quiero impactar también de manera positiva en los estudiantes y deporte, porque estoy utilizando un medio de transporte para movilizarme por todo el país, unidos por Costa Rica. La importante gira comprende todo el territorio nacional. Son 13 días continuos de en total 1240 kilómetros a lo largo y ancho del país, prácticamente voy a visitar las fronteras, zigzabola, canoas, peñas blancas, toda la zona costera, la zona de San Carlos, Guanacaste, el Caribe y cierro el día 25 de abril, llegando al Ministerio de Seguridad Pública, si Dios lo permite, con 1240 kilómetros de recorrido. El comandante y su equipo visitaron la semana anterior el Liceo Pacífico Sur, en Ciudad Cortés de Osa. Es increíble, desde que hicimos el acto de inicio allá en el cantón de Quepos, había estudiantes, había gente de la ciudadanía, había instituciones amigas, había instituciones privadas, y yo no vi ni una cara triste. Eso me impactó. Digo, eso es lo que estamos logrando con esto. Ver los padres con los niños, hablando de deportes, hablando de principios, valores y éticos, eso es el impacto que estamos dando. Y acá, en el cantón de Osa, ese recibimiento que me acaban de hacer acá en el colegio, miren, lo llevo aquí en mi corazón. Bueno, quiero, vamos a ver, nosotros como educadores, nosotros como adultos ya, tenemos mucha responsabilidad de transmitirle el conocimiento, los principios y valores a las futuras generaciones. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad de decirle al estudiante, siempre, buenos días, cómo está, cómo le va, eso no lo podemos dejar de perder, porque yo sé que esto se llama bicicleta porque mi papá y mi abuelito me transmitieron ese conocimiento. Entonces, ahí es donde nosotros los adultos tenemos que trabajar mucho con la población estudiantil de este país para que se mantengan los principios y valores éticos que Costa Rica siempre se ha caracterizado por eso. A pesar del fuerte sol y el cansancio, Rodríguez se motiva con la compañía de ciclistas que se unen a la gira en los diferentes cantones. El sol, el sol muy fuerte estuvo desde que salí de Quepos, el sol prácticamente ha sido un día muy duro, pero Dios me da fuerzas para soportar. Ver a algunos ciclistas acompañándome, eso me da mucha fortaleza también. Y aunque esté un poco cansado, el recibimiento de la gente, el ver a la gente unida, eso me quita el cansancio. Si unos ciclistas salieron desde Quepos conmigo, me acompañaron a Sovita y en Uvita, otros ciclistas de Uvita me acompañaron acá hasta el sector de Ciudad Cortés y les agradezco porque viera que uno pasa entretenido hablando con ellos y uno viene despacio porque no los voy a jamás dejar votados, jamás. Entonces más bien entre más nos unamos, entre más deportistas seamos y tomemos como ejemplo el deporte para muchas cosas positivas, Costa Rica va a seguir adelante. Son de Ciudad Cortés, no sabía ese detalle y les agradezco a ellos que me acompañaron y ya me firmaron la bandera y esa bandera donde va la firma de ellos, esa bandera va por todo el país y imagínense el valor sentimental que tiene esa bandera para todo con la firma de estudiantes y firma de los ciclistas que me acompañaron. Así que a los ciclistas de Cortés que me acompañaron, gracias, que Dios me los bendiga. No, no, es una campeona, es ella, la verdad es que nunca me ha dado problemas, espero que en estos momentos bonitos no me los dé, pero yo le pido mucho a Dios y a la Virgen de Los Ángeles que mi bicicleta y yo y la gente que me acompaña terminemos esto los 13 días con muchas bendiciones. Estoy en mi periodo de vacaciones, el mes de abril lo saqué de vacaciones, desde febrero vengo planificando todo esto, entonces las personas que me están acompañando, que les agradezco también sacar un periodo de vacaciones para acompañarme. El impacto que queremos dar en Costa Rica es unión, queremos llevar paz, queremos llevar solidaridad a todo el país, entonces en mis vacaciones estamos haciendo este recorrido. Le deseamos éxitos al comandante en el cierre de esta gira.